El Norte, el Sur, el Centro, el Pacífico, seguimos agrandando nuestro territorio y consumiéndolo con una fuerza descomunal, somos la estación que te gusta, la Poderosa. ¡Siento las 12 de este mediodía con 3 minutos! Declaramos oficialmente reanudadas las actividades. Te voy a decir, Chaparra, Chaparra, que me estás escuchando, tú que no lo esperabas así como la emperadora, les voy a decir a ustedes, mi amado público, y no tan amado, porque hay quienes me echan odio de repente, pero me escuchan. Y eso está padre, que la gente te odia, pero te sigue, ¿no, emperadora? Pero luego vamos a hablar de eso. El asunto es que, ahí les va, el tema del día de hoy es, creyeron que se iban a librar de mí, todos esos que estuvieron especulando, como los mil toteros que somos los mexicanos, oye, que si la corrieron, que si se le puso alto por tu algari, y que por eso la despacharon. ¡No, señores! Fue verdad lo que yo les dije, yo no tengo por qué decirles mentiras, fui a hacerme una remodelación facial, y también de la cuerpa. Se los prometo, que de verdad la emperadora que está aquí, que me acaba de ver, traigo cuatro fajas posparto, y la colombiana, por supuesto. Que déjame contarte, chaparro, chaparra, tú que te quieres hacer la operación, déjame decirte que lo más caro no es la operación, son las fajas. Sí, ustedes chaparras que están en proceso de su embarazo, o que están a punto de dar a luz, déjenme decirles que lo más caro no va a ser el bebé, ni el parto, va a ser la faja que tienes que comprar después de tu operada. Pero bueno, chaparros, estoy muy gustosa que Dios me dio la licencia de regresar, que ustedes me reciban en sus casas, en sus hogares, gracias a todos los que estuvieron ahí preguntando, chaparro, ¿qué pasó contigo? Chaparra, ¿cómo estás? ¿qué te pasó? Etcétera, etcétera. Muchas gracias, pero ya estamos de regreso, y ahora continuamos con la programación normal. Sí o no, emperadora, gracias por tu reporte. Emperadora, ¿me extrañaste? Gracias por todos los mensajes que me mandaste, ¿eh? Gracias. Les voy a decir, chaparros, que la emperadora los primeros días estaba bien atenta. Chaparra, ¿cómo estás? ¿qué onda? Te extraño. Pero pasaron tres días, y no sé qué sucedió. Qué mala cara viste, ¿o qué, emperadora? Quería saber si la había librado, ya con eso. Pero bueno, chaparros, ya sabes que este es un programa maravilloso, donde hablamos de todo y de nada a la vez. Es un programa divertido al cual te voy a invitar que te animes si no lo habías escuchado y que lo compartas en redes sociales también, que le platiques a la gente, que escuchen la radio, porque hay un programa maravilloso, entre otros, porque tenemos una programación maravillosa. Pero bueno, chaparros, también estoy muy contenta porque regresó a Alegre Fantasía y, por supuesto, ahí estamos todos los locutores de 40 y de Poderosa. Ya ves que mis compañeros de los 40, bueno, se agregan estos dos compañeritos, Madaí y Mahonri, Mahonri, que ya venía trabajando con nosotros, luego se ausentó y ahora vuelve. Pero bueno, ahí vamos a estar trabajando todos juntos. Es una diversión que de veras está bien padre, no te lo pierdas. Y, por supuesto, compartimos mucho en redes sociales para que nos sigas. Si tú eres nuevo en esto, pues te voy a decir que hoy me buscas y me encuentras como Anita La Chaparro en todas las redes sociales. Estoy en TikTok como La Chaparro Lovers en Facebook. Busca mi perfil como La Chaparro y busca también el TikTok de La Poderosa. Es arroba la poderosa Uruapan, ¿verdad? Sí. ¿Sí o no? Sí. 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 Dice sí. Pero bueno, chaparros, ahorita regresando, vamos a iniciar con algo de música. Emperadora, ponme una buena, por favor. Ahorita regresando les voy a mandar todos los saludos a todos esos que estuvieron bien pendientes. Y Chaparro, mándame un saludo. Y estoy bien atento porque te voy a escuchar. Estamos muy ansiosos de volverte a escuchar. Y, por supuesto, te voy a platicar de cómo me fue en la operación. Porque esto no es meme. Es real. ¿Sí o no? Sí. Sí. Dice. Emperadora, ¿cierto o no? ¿Cómo traigo la cintura? Volvió. De avispa. Cinturita de gallina. Ay, Diosita. Súbelo, emperadora. Lo bueno es que yo ya tuve los míos. Ya no me van a reclamar. O sea, la remodelación de la cuerpa y de lo que viene siendo la face, pues te la puedes hacer, pero ya después de que tengas criaturas, para que no te vaya a pasar como al espinoza paz, ¿no? Pero bueno, ahora sí, es que me operé. Me puse poquito aquí, me puse poquito allá. Y ahorita les voy a platicar de que crees, mientras me pasas la llamada, te voy a platicar cuál es el presupuesto que tú debes de tener más o menos en cuenta para que te puedas hacer una remodelación de la cuerpa o facial. Si tú eres una mamá luchona, que sí quiere hacer sus arreglitos y que le quiere pedir al sugar, más o menos para que sepas, hija, de qué tamaño va a estar la pedrada, para que se la avientes al sapo. Pásame la llamada, emperadora. ¿Hola? Hola, bebé. Ay, Diosita, ¿quién me llama? ¿Cómo estás? Ay, ya sí, yo también los extrañaba mucho. Oye, ¿cuál es la que te gusta de Antunes? Cuéntamelo todo, chaparro. ¿Sí? Mándalos. Ajá. Sí, pues, chaparro, yo también me extrañaba mucho. ¿Para quién? Ah, sí, 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 ¿para quién más? Ajá. ¿De quién, emperador? ¿La tiene siempre? Sí, ahorita te la ponemos. Cuídate mucho. Adiós. Gracias por tu llamada. 52-4-92-40-41, chaparro. Si ya se les habían olvidado las vías telefónicas, pues esas son y están activas para que los marquen aquí a la cabina. Bueno, te voy a platicar que qué crees. Ahí te va. Empezamos de arriba para abajo. ¿Qué te parece? Si tú te quieres hacer un reacomodo en tu nariz, que sea lo que sea, que sea por salud o por estética, porque luego ya ves que se lo hacen por estética y salen como la veli, es que no podía respirar. El motivo que sea, no importa. Te va a salir más o menos en unos, pues, 40 mil bolas. Fíjate, emperadora, pero gracias a Dios tú y yo no la ocupamos, porque la tenemos perfecta. Nada más que yo aprovechando, pues, me di a la tarea de investigar. Ahora, más o menos un aumento de labios. Emperadora, ¿a ti te gustaría aumentar tus labios? No, ya los tenemos preciosos. ¿Qué más queremos? Chaparros, no me hagan reír. ¿Qué no ven que me duele la cesárea? Un aumentillo de labios. Más o menos tirándole a los labios de mi comadre La Cardachan. ¿Te gustan, emperadora? ¿Te gustan a ti? ¿No te gustan? ¿Por qué? Se ven bien, se ven sensuales. Bueno, a mí tampoco, pero se ven bien en ella, ¿no? Más o menos te salen unos 5 mil pesillos. No más, 5 mil pesitos. Y son varias sesiones, o sea, no creas que... Sí, ahí está, emperadora, gracias. Se nos va el aguinaldo ahí. Es más, tendremos que entrarle también a la tanda para poder reponer ese dinero, pero bueno. Ahora, de ahí nos vamos a la papada. Emperadora, ahí sí la ocupamos. Esa sí la ocupamos, emperadora. Yo a mis 20, tú a tus 30, la ocupamos. Y es que la gravedad hace su efecto. Una, fíjate, se llama liposucción de papada. Se oye feo, pero así se llama. Doctor, ¿en cuánto sale una liposucción de papada? Son varias sesiones, depende del doctor. Y cada una te sale más o menos en unos 1,200 pesos. Ahora eso, aumentale que es con piquete, emperadora, de aguja. O sea, te lo hacen con... ¿Qué puedes, emperadora? ¿Ya vas a empezar? De la liposucción de papada nos vamos a las dos pequeñas, emperadora. Sí, digamos que tenemos unos limones pronunciados y queremos unas maravillosas toronjas. ¿En cuánto qué es, emperadora? Más o menos, ¿en cuánto sale? Digo, tú no las ocupas. Yo sí las ocupé, pero ya estuvo, mira. ¿Sabes cuánto me gasté ahí? Ahorita regresando te voy a decir cuánto me gasté y lo que duele. Porque duele, pero más que cuando te divorcias. Emperadora, ya sabes lo que duele. Para que, si quieres, ahorita regresando te voy a platicar y la faja que ocupas para ese tipo de cirugías. No creas que vas a ponerte la que viene de ahí en el tianguis. No, es un especial. Y te voy a decir cuánto cuesta. Emperadora, aviéntamela, por favor. ¿Qué te hace feliz? Nomás que te voy a decir que... Ay, no, duele mucho. Emperadora, déjame ver si todavía tenemos la llamada, por favor. ¿Hola? ¡Ay, sí, todavía está! Pequeña, ¿cómo estás? Chaparrita, cuéntamelo todo. ¿Quién eres? ¿De dónde me llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? Soltera, casada. Cuéntamelo todo. Bájale tantito a tu radio, chaparra.